Un mensaje hermoso es el título que le ha dado la señora María Ordaz de Puerto Rico a esta bella reflexión del aposento alto. Ella comienza leyendo en Proverbios 11 versículo 25 que dice así, el que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. Palabra de Dios. Cada vez que planificamos un paseo por el área norte de nuestra isla, sugiero entrar en la ciudad donde nací. En esta ocasión nuestra visita coincidió con la celebración de un festival en la plaza de recreo. Había ventas de artesanía, productos agrícolas, antigüedades, libros, etc. Los artistas mostraban sus talentos en una tarima y la música sonaba por doquier. Cuando llegó la hora del almuerzo, mi hija se acercó a una carpa para comprar algunos comestibles típicos de la zona. La gente se quejaba de lo largo de la fila, del sol ardiente y del calor. De pronto apareció una mujer con ropa desaliñada que deambulaba y vociferaba palabras sin sentido. Parecía tener problemas mentales y algunos clientes hicieron gestos de rechazo debido a su apariencia y a su mal olor. El hombre que servía paralizó el ritmo acelerado que llevaba de las ventas para atender con dulzura a la mujer. Con un gesto de amor y voz de compasión le ofreció un plato de comida. Inmediatamente le entregó una sustanciosa ración sin costo alguno y la despidió con una sonrisa. Mi hija regresó a nuestro lado con lágrimas en sus ojos y me dijo He visto y oído el mensaje más bello de mi vida. Fue superior a lo que estoy acostumbrada a oír. Logró que cambiara mi canal de atención de una actitud de repudio a compasión y misericordia. Quiero honrar a Dios teniendo misericordia del pobre y del necesitado. Oremos. Oh Dios, ayúdanos a permanecer en tu amor y a mostrar compasión a los demás tal como Jesús nos enseñó. Amén. Oremos por los defensores de la salud mental y la señora María nos deja este pensamiento para el día. Dios se goza con mis actos de bondad. Muchas bendiciones mis hermanos.